¿Qué es una cuenta pública sobre el Estado de la Nación? Fundamentalmente es un rito republicano que nace en el texto constitucional de 1828 y se consolida ya en la Constitución de 1833. O sea, está en los orígenes de Chile republicano. Permite al Presidente de la República hacer un balance del país y de lo que podemos esperar de su gestión. Cuando un gobierno se inicia, como el gobierno de Gabriel Boric, la cuenta es contar cómo recibió el país, esencialmente ya como gobernante y no como candidato, con todas las facultades a su disposición y no como la promesa de una simple expectativa, lo que se propone hacer. La cuenta del Presidente Gabriel Boric es, yo diría, resulta obvio, una cuenta única. No es comparable a lo de las cuentas de los anteriores presidentes, porque el proceso revolucionario que está viviendo Chile, hoy lo encabeza él. Una nueva clase dirigencial, Boric y toda su gente y su generación, actos de insurrección que normalmente acompañan a todas las revoluciones y un proceso constituyente que reemplazará, dependiendo del plebiscito, toda la estructura jurídica del país. Eso es lo que está liderando Gabriel Boric. Desde este punto de vista, el gobierno de Gabriel Boric es un gobierno refundacional. El gobierno ha dicho que sin una nueva constitución no hay programa. Es probable que esto sea una pequeña exageración, pero no totalmente. Pero el plebiscito y la nueva constitución han adquirido un aire de gesta, con la izquierda por primera vez, sin necesidad de negociar con la derecha, que tiene la posibilidad de modelar el país a su antojo. Consulta plebiscitaria mediante. Es verdad que sin nueva constitución el gobierno puede hacer muchas cosas, es cierto. Puede subir los impuestos, puede realizar la reforma previsional, puede dictar leyes protegiendo al medio ambiente. Pero eso sería reformista, pero no sería revolucionario. Es el texto que se propone el que permite cambios radicales, profundos, definitivos, en el sentido que establece un régimen que puede durar decenios. Por todo esto, es que la cuenta pública fue un mensaje principalmente a los propios. Un mensaje aglutinador a los que lo votaron con una avalancha de votos en segunda vuelta. Moderado en parte para captar a los que permitieron saltar entre la escasez de votos de la primera vuelta, recordemos que Gabriel Boric fue segundo en la primera vuelta, a la victoria final. Esos votos que obtuvo para la segunda vuelta son votos fundamentales para el plebiscito y hacia ellos también estuvo dirigido este mensaje. Pero también fue un discurso identitario de esos que permiten dar inicio a la campaña de la prueba. Porque eso fue. La cuenta pública fue el inicio de la campaña. Fue el comienzo de la movilización para, como dijo el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier, dar la batalla de las batallas. El presidente tuvo un gesto hacia su antecesor. Reconoció las críticas injustas por la política de Sebastián Piñera contra el coronavirus. Recordemos que fue duramente criticado el presidente Piñera por eso. Pocos, digámoslo, pocos en política reconocen lo equivocado de sus actitudes. Los políticos normalmente no reconocen sus errores. Sin embargo, también hay que decir que el reconocimiento de Gabriel Boric es un reconocimiento tardío. Que las críticas fueron un útil insumo de campaña cuando ya se sabía que era de lo poco bueno que había hecho el gobierno anterior. Recordemos que hubo incluso una acusación constitucional y que Iskia Sitges, desde su cargo del presidente del Colegio Médico, trató de infelices a las autoridades sanitarias del anterior gobierno. Y que el actual subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, dijo que Jaime Mañalich era un asesino por crear el pase de movilidad. El mismo pase que ahora este gobierno amenaza con quitar, de hecho así lo hizo, si es que no se vacunaban las personas para las personas que no estaban vacunadas con la cuarta dosis. A veces los chilenos tenemos un problema de falla en la memoria corta. En la cuenta se transunta el estallido social, el levantamiento, la insurrección, déle usted el nombre que quiera, como un factor fundante de la nueva era de la que el presidente es su conductor. Por esa razón dijo que se iba a perseguir a los responsables de las personas que combatieron el atentado cometiendo delitos a los derechos humanos, atentados a los derechos humanos, autoridades de gobierno. Y en las horas siguientes ahora dijo que iba a entregar todos los antecedentes además al Ministerio Público. Recordemos además que Gabriel Boric, siendo diputado, votó por destituir a Sebastián Piñera. Esta es la razón. El estallido como piedra angular, que en el discurso no hubo ninguna mención a los que fueron víctimas del estallido, a los que fueron víctimas de los robos, de los asaltos, de propiedades quemadas, incluso de agresiones, a los que destruyeron bienes públicos como el metro. Esa omisión ocurre porque hay una gratitud a los que efectuaron esos actos y los otros son simplemente, digámoslo así en términos militares, víctimas colaterales. Y esa es la razón por la que el gobierno sigue trabajando además en un indulto para todas esas personas. El presidente justificó en este discurso la aplicación del estado de emergencia en la macro zona sur, al que se había negado hasta hace poco. Pero no hubo ninguna mención a lo que ocurrirá si la constitución es aprobada, ya que no contempla el estado de emergencia. Como George Jackson, el todopoderoso ministro, ha dicho que le gusta todo el texto que se propondrá, no sabemos, porque no se dijo, cómo se enfrentará la CAM de Héctor Jaitul sin estado de excepción constitucional. Esto fue una de las cosas misteriosas que quedaron en la cuenta pública. Se dijo que se combatirá la violencia y que se combatirá el crimen, la inseguridad pública, la delincuencia. Y se habló de aumento de carabineros, de aumento de medios para la policía, algo que realizan prácticamente todos los presidentes en sus cuentas. Pero también se dijo que se van a prohibir todas las armas en manos de los particulares, se acabaron las armas. O sea, a la gente honesta se le impedirá tener armas. Y como los delincuentes las tienen igual, porque hoy la ley prohíbe tener armas en forma ilegal y los delincuentes las tienen igual, el resultado es que los honestos no podrán defenderse. Y como los delincuentes andan y andarán armados, en la práctica se determinará, en los hechos, fácticamente, se determinará el derecho a la legítima defensa de las personas honestas. Cuesta entender la política, en especial si el Estado no es capaz de brindar seguridad. Por ejemplo, las personas que viven en los campos de la Araucanía se les obligará a estar en sus casas desarmados para que los Jaitul, por ejemplo, actúen sobre seguro. Creo que esta fue una de las medidas más extrañas anunciadas por el presidente. Se anunció la reforma previsional y el presidente dijo que se respetará cada peso ahorrado. Pero no dio luces sobre quién administrará esos recursos, si será posible elegir quién administra y si esos recursos serán heredables como ocurre hoy. Tampoco hay claridad de lo que ocurrirá con los nuevos ahorros. Eso quedó en las penumbras. En cuanto a la reforma de salud, habrá un solo sistema, el sistema estatal. Como en Chile, los que pueden estar en ISAPRE y los que no están, les gustaría estar. Es obvio que los patines de Nicolás Seis Aguirre en materia de salud van a funcionar. El asunto es que habrá entonces menos ISAPRE, muy pocas, y será para unos pocos, para los más ricos, que podrán pagar una doble cotización en FONASA y a la ISAPRE que sobreviva. Como nada se habla de reforma al Estado, de la modernización del Estado, algo urgente, veremos si este Estado es capaz de enfrentar este tamaño desafío de atender a todos los chilenos en materia de salud. Ya sabemos lo que pasa con el registro civil, que sigue atendiendo hasta las 14 horas, mientras cientos de miles de personas no pueden obtener el más común de sus documentos, sin que haya ninguna preocupación de sus funcionarios estatales, ni algún intento de trabajar un poquito más. El asunto es que en salud, donde ya hay gigantescas listas de espera, la gente no es que espera un documento, sino que simplemente se muere en la espera. Hubo otros anuncios que son difíciles de cumplir. Por ejemplo, contornar las deudas del CAE y que no se pague en el futuro por esa educación, tiene un costo anual de unos 10 mil millones de dólares, una cifra enorme. Y la pensión básica universal, de 250 mil pesos, costaría unos 9 mil 400 millones de dólares. Son cifras enormes, los recursos del país simplemente no dan, no sé cómo se van a cumplir esas promesas. Ni siquiera yo diría con la reforma tributaria. Porque lo que ocurre es que se van a aumentar los impuestos personales, y eso se anunció, eso es lo que se ha dicho, a los que ya pagan. Y ocurre que impuestos personales solo pagan el 18% de las personas, solo el 18%. Se recurre siempre al ejemplo de la OCDE, pero solo cuando conviene. En la OCDE pagan muchas más personas, en términos porcentuales. Por eso, si se aumentara el número de personas a pagar, esto provocaría problemas políticos. Por eso no se hace. Así, la reforma no tendrá, es muy difícil que tenga los resultados esperados. Un aumento de recaudación importante. Más aún, si hay una desintegración del sistema, el aumento de lo que se pagará por tramos, el aumento de las contribuciones, el impuesto, ya no a los superricos, sino que a los patrimonios, es posible que el limón se exprima y no dé simplemente más jugo. Eso es lo que puede ocurrir. Naturalmente que en esto hay números y también hay cierto resentimiento a algunos sectores. Todo esto sin perjuicio, de que hay muchos que se han enriquecido más allá de toda lógica y ética. El ejemplo reciente de Metrogas es uno más de tantos. Si se suma a esto, la jornada de 40 horas en un país como el nuestro en que la productividad, porque es un anuncio presente, ¿no es cierto? Jornada de 40 horas y le van a poner urgencia a la ley. En un país como el nuestro en que la productividad es, escuche bien, un tercio de la productividad de Alemania y está la cola de la OCDE en estas materias, nada será fácil. Porque si el número de horas será la de la OCDE, 40 horas más o menos el promedio OCDE, con productividad en el suelo, simplemente el trabajo en Chile será más caro. Y vastos sectores quedarán excluidos. Yo pienso, por ejemplo, en los cientos de miles de inmigrantes haitianos que no conocen nuestro idioma, que en su gran mayoría no tienen grandes competencias laborales, competencias laborales elementales, el riesgo de que ellos y otros queden fuera del mercado laboral es muy grande. La receta del presidente es más Estado frente a la concentración económica. Habló de la concentración económica y la receta es más Estado, pero es una vieja receta bien fracasada normalmente de la izquierda. Porque si hay más Estado, lo que queda en el mercado privado será concentrado igual. Lo que pasa es que el poder de los grandes incluso será mayor. En vez de obligar a desinvertir, desinvertir, la política del Estado agrega muchas veces más ineficiencia y eso sería todo. En una economía sin ahorro, sin inversión, en que las principales empresas se transan bajo el valor libre en estos momentos, con crecimiento bajo, más impuestos y menos horas laborales, la perspectiva de tener más recursos para el Estado puede convertirse en una simple ilusión. Más aún cuando el entretenimiento de los economistas en estos instantes es costear. ¿Cuánto cuestan los anuncios gubernamentales? Porque el presidente no lo hizo, no dijo cuánto costaban todos sus anuncios. Lo que sí sabemos es que el plan económico para apoyar a los más débiles, ese plan que se llama Chile Ayuda, plan de este gobierno, es de sólo 3.700 millones de dólares, equivalente a poco más de dos meses del IFE, ¿se acuerda del IFE? Que fue tan criticado por los que hoy gobiernan cuando eran oposición. Eso demuestra simplemente que hay poca plata. En inmigración, en la cuenta pública sólo se habló de una aproximación humana a la crisis, de un registro de quienes entran y de mayor prontitud en la respuesta del Servicio Nacional de Inmigración. Algunos, muchos, lo leyeron en clave de una regularización de los que ya están, así de simple. A todo esto, se esperaba que el gobierno de Gabriel Boric tendría, resulta obvio, una mejor relación con Bolivia que la que tuvo Piñera en estas materias, pero no ha sido así. Cada vez que entran personas de Bolivia en forma ilegal por pasos no habilitados y nuestro país pretende devolverlos, Bolivia no los acepta en un 93%, se llama reconducción. Igual que con Piñera, en eso no ha habido ningún cambio. Parece que la invitación a Álvaro García Linera al cambio de mando, en esto al menos, no sirvió para nada. En todo caso, en todo este discurso y en las políticas que se anunciaron, no hay que desdeñar la enorme influencia del Partido Comunista, cosa excepcional en un país democrático. Por ejemplo, en el discurso el presidente Boric fue muy claro, taxativo, duro, para condenar la invasión rusa a Ucrania. Pero pocas horas después, el Partido Comunista se negó a que nuestro Congreso escuchara al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Algo que han hecho numerosos parlamentos de Europa, porque las comparaciones, lo reitero, solo ocurre cuando convienen. La decisión de encargar a tres universidades estatales, escogidas a dedo, para proponer una modificación a las leyes que regula los medios y la actividad periodística, es otra victoria del Partido Comunista. Más allá de que varias universidades tienen y han tenido medios de comunicación con pésimos resultados, mal pueden dar lecciones en estas cosas, este puede ser otro intento que ya existió en la Convención Constitucional de meter en mano los contenidos de los medios de comunicación. Insisto, esto es una victoria clara y neta del Partido Comunista, que tiene medios, el Partido Comunista tiene el diario Clarín, tiene la radio Nuevo Mundo, y son medios totalmente sesgados. Por lo tanto, que ellos pretendan dar lecciones a otro, como deben actuar, es simplemente un exceso. Por decirlo con palabras elegantes. Posiblemente, esta haya sido una de las partes más peligrosas del discurso, y yo diría que una sumisión del presidente Boric a estos intentos del PC. Las falencias, las omisiones, los errores que se pueden resaltar en toda cuenta pública, hoy posiblemente importen poco y nada, importen menos. En un ejercicio retórico, el presidente Gabriel Boric lo que hizo es hablar a su gente, a los que les dieron el triunfo, los intentó reencantar con un sueño posible, intentó retomar la agenda para dar inicio a una campaña que será intensa y dura para ganar la batalla de la prueba y así dar inicio con todo a las reformas profundas. Gabriel Boric ya está en los libros de historia, pero tiene la posibilidad de figurar como el iniciador del nuevo ciclo político con una victoria de la izquierda que ni los más optimistas de ese sector se esperaban. Se transforma el presidente ya no en el conductor de todos los chilenos, sino de los que están por el apruebo. Eso de presidente de algunos, sino de todos, ya se escuchó hace muchos años de otro primer mandatario. En esos años, el asunto en todo caso terminó mal.